Ixmiquilpan, Hidalgo, para Natalia Toledo Paz, subsecretaria de Diversidad Cultural, el hecho que se realicen iniciativas como institucionalizar el xiañu otomí es trascendental, debido a que se garantiza la preservación y enseñanza de esta lengua, lo cual espera se replique de forma importante en todas las del país. Por lo anterior, la también poeta mencionó que dicha propuesta es una medida para acabar con la discriminación a los hablantes de lenguas maternas. Es muy importante reforzar nuestra memoria hablada, procurar que nuestros niños y los que están naciendo, aprendan su lengua y también acompañar en el desarrollo de esa enseñanza para que se sientan queridos y no permitir esta cuestión de discriminación que hemos padecido los pueblos, por hablar nuestras lenguas maternas, expresó la originaria de Oaxaca. Sobre su estado natal, la funcionaria se manifestó contenta por el impulso que el pintor Francisco Toledo, ofrece a las comunidades que hablan zapoteco y mixteco, entre otras lenguas de la región, mediante una entrega de premios a distintas disciplinas artísticas. Cabe mencionar que Toledo Paz, en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, que exhorta a promover la preservación y protección de todos los idiomas que emplean los pueblos del mundo. Destacó lo anterior en el municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo, donde también estuvieron presentes Frédéric V. C. Eron, representante A. I. de la oficina de la UNESCO en México y Juan Gregorio Regino, director general del Inali, quienes firmaron un pacto para sumar esfuerzos para desarrollar el Plan de Acción para el Año Internacional de las Lenguas Indígenas 2019. ¡Suscríbete al canal!